Vamos a empezar con el tema Grammar, Present Progressive, Presente Progresivo. The objective is to talk about what's happening now. Vamos a usar el presente progresivo para hablar de cosas que están sucediendo ahora en el presente. Para empezar, vamos a ver estas diapositivas que tengo aquí en pantalla. Dice, The Present Progressive, acciones y procesos que todavía no han acabado y que tienen lugar ahora en el presente. Entonces, ese es el uso del presente progresivo. Hablar de cosas o procesos, acciones que aún no han terminado pero que tienen lugar en el presente. Vamos a usar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Bueno, son tres, am, is y are. Ok, son los tres. Luego vamos a usar el verbo pero con terminación ing. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Ah, se ha conectado José. Good morning, José. Good morning. Buenos días. Buenos días. Por ejemplo, esta oración que dice, I'm playing soccer, ¿no? I'm playing soccer. ¿Cuál vendría a ser el pronombre en esta oración? A ver, ¿quién me dice cuál es el pronombre o el sujeto? Estamos hablando de este ejemplo. ¿Me llaman? Muy bien. El sujeto, solamente el sujeto vendría a ser I, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el verbo to be? Playing. Ojo, verbo to be. Verbo to be. Ahí incluso dice que el verbo to be, acá, solamente hay tres verbos to be. En esta oración, ¿cuál vendría a ser el verbo to be? A ver, en el chat me está respondiendo. Muy bien, Justin. El verbo to be son tres. I'm, is y are, ¿no? Y en este caso, en esta oración, ¿cuál vendría a ser el verbo to be? Lo estoy marcando incluso. A ver, Anthony, ¿cuál sería el verbo to be en esta oración? El verbo es playing. ¿Y qué significa el verbo to be? I. I am, la M. Exacto. I am, solo que acá está en apóstrofe, está contraído. ¿Verdad? Acá está contraído. Este de acá vendría a ser am. ¿Ya? Ese es el verbo to be. Entonces, si yo digo I am, recuerda que el verbo to be es el verbo ser o estar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo I am, yo estoy diciendo yo, yo soy o yo estoy. En este caso, cuando yo digo I am, yo estoy sería. ¿Por qué? Porque lo que sigue a continuación es el verbo normal, que en este caso es play, pero ¿qué le estoy agregando? ¿Qué le estoy agregando al play? Al verbo jugar, ¿qué le estoy agregando aquí? ¿De acuerdo a mi regla? ING. ING, muy bien. Le estoy agregando ING. Entonces, yo estoy diciendo aquí I am playing soccer. Yo estoy jugando fútbol. Entonces, el play, ya no, sencillamente play significa jugar, pero al agregarle ING, le estoy agregando la terminación ando, endo. En este caso es jugando, ¿no? Yo estoy jugando fútbol. Entonces, así es como voy a armar mis oraciones para hablar del presente progresivo. Ahora, con las siguientes expresiones, también. Si veo que tengo las siguientes expresiones, mi oración va a ser en presente progresivo. Por ejemplo, at the moment. No, acá me faltó poner el at. Lo voy a escribir por aquí. A ver, acá estamos bien. Allí, at the moment. En el momento. Now significa ahora. Right now, ahora mismo. Listen, escucha. Y look, mira. Entonces, por ejemplo, si yo veo que en mi oración tengo la palabra right now, significa que mi oración es en presente progresivo. Por ejemplo, en esta oración dice Sandra is going to the cinema right now. No, Sandra está yendo al cine ahora mismo. ¿Cuál es el sujeto aquí, chicos? Todos tienen la misma estructura. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? A ver, ¿quién me dice? Sandra, muy bien. ¿Cuál es el verbo to be? Is. Is. ¿Cuál es el verbo con terminación en ing? Is. Going. Going. Muy bien. Y lo demás es complemento, ¿no? Sandra está yendo. Sandra está yendo al cine ahora mismo. ¿Bien? Ahora, vamos con la siguiente oración. Listen, dice, escucha. They are coming. Ellos están viniendo. Ellos están viniendo. En esta oración, ¿cuál es el sujeto? They. They, muy bien. ¿Cuál es el verbo to be? Are. Are. Y finalmente, el verbo con ing. Coming. ¿No? Muy bien. Entonces, siempre vamos a seguir ese formato. Sujeto. Verbo to be. Y luego verbo con ing. ¿Ya chicos? Ahora, veamos lo que dice a continuación. Dice, existen verbos que no se pueden usar de forma progresiva porque hacen referencia a estado. Más que acciones o procesos. Por eso se les llama verbos de estado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los verbos feel, que es sentir, understand, entender, see, ver, love, amar, hate, odiar, like, gustar, need, necesitar y no, conocer, ¿no? Estos verbos no son tanto de acciones, sino son verbos de estado, de sentimientos. Entonces, estos verbos no pueden ir con ing. Miren estas dos oraciones. ¿Cuál de las dos oraciones será la correcta? Por ejemplo, la primera dice, I am loving pizza o I love pizza. ¿Cuál de las dos oraciones será la correcta? La primera dice, I am loving pizza. Yo estoy amando la pizza. La segunda, I love pizza. Amo la pizza. ¿Cuál ustedes creen que sea la oración correcta? ¿Number one or number two? Number one. Ok, a ver. Justin me dice number two. Anthony me dice number one. A ver, ¿cuál será la opción correcta? La palabra love, o cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ay, amo la pizza. ¿Alguna vez decimos, estoy amando la pizza? O decimos, amo la pizza en general. ¿Cuál de las dos opciones es la opción que más usamos? Cuando decimos que algo nos encanta o que amamos algo. ¿Es la primera? Ahí sí, entonces, sí. La number two. La number two, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este verbo no es tanto de acción. Es un verbo de sentimiento, de estado, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, no vamos a usar esta opción. Si no, vamos a usar la opción de acá. Siempre fíjense en qué verbo. ¿Qué verbo? Si, por ejemplo, ese verbo feel, understand, see, love, hate, like, need o know, estos verbos nunca van a ir con ing, ¿ya? Van a ir simplemente así, en su forma normal. Su forma normal. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir avanzando. Este video después va a estar disponible, chicos, así que no se preocupen si por ahí no han copiado todo esto o no han entendido, después lo van a poder ver. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. A ver, en forma afirmativa, vamos a usar siempre los siguientes pronombres, ¿no? O sujeto. El I, we, you, they. Y por aquí he separado el he, she, it. Que es la tercera persona, ¿no? Entonces, con I, we, you, they, yo, nosotros, ustedes, ellos. Para el caso de yo, I, voy a usar el verbo to be, am. Yo estoy. We, you, they, voy a usar el verbo to be, are. Nosotros estamos, tú estás, ellos están. Para el caso de he, she, it, voy a usar el is. He is. Él está. She is. Ella está. O it is. Esto está. Luego, voy a usar mi verbo. En este caso estoy usando el verbo eat, pero le estoy agregando ing. Y luego el complemento, por ejemplo, pizza. A ver, si yo digo, por ejemplo, I am eating pizza. ¿Qué estoy diciendo, chicos? I am eating pizza. ¿Qué estoy diciendo? Quiero comer pizza. ¿Quiero comer pizza? ¿Será la opción correcta? ¿Quiero comer pizza? A ver, chicos, nuevamente. Uno por uno, ¿ya? I, ¿qué significa? Yo. Yo. Am. Yo. ¿Qué más? Yo. Chicos, esto de acá es el verbo to be. El verbo to be, como les vuelvo a repetir, es el verbo ser o estar. Yo estoy. Sería I am. Yo estoy. ¿Qué más? ¿Qué más sería? Comiendo pizza. Comiendo pizza. Muy bien. Muy bien. Recuerda que ING termina, es la terminación ando o endo. En este caso comer, comiendo. Yo estoy comiendo pizza. Muy bien. A ver, otro. They. They. A ver. They. They are. They are. ¿Cómo sería? They are. They are eating pizza. ¿Qué significa mi oración? ¿Se están comiendo pizza? Ellos están comiendo pizza. Muy bien. Y por último, a ver, voy a usar este de aquí. She. Con is. She is eating pizza. ¿Qué significa? Ella está comiendo. Ella está comiendo pizza. Muy bien. Miren, chicos. Es indispensable que usemos, como siempre les digo, el sujeto. Luego, esto de aquí vendría a ser el verbo to be. El verbo to be. Luego, esto de aquí es el verbo normal. ¿Pero con qué? Con terminación en ING. Y finalmente, el complemento. ¿No? Entonces, siempre va a ser este el orden, chicos. Siempre. ¿Ya? Si ustedes no saben, por ejemplo, con qué verbo to be va. Acá, esto de aquí es muy importante. Si tienen al J, va a ir siempre con el IS. Si tienen al WI, va a ir con el A. Para eso estoy poniendo este recuadro, para que siempre sepan con qué verbo to be va cada sujeto o pronombre. Listo. Ahora, vamos a ir con la siguiente parte. Negativo. Negativo es muy similar. Vamos a usar los pronombres. Pero vamos ahora a poner I am not. I am not. Luego, el we are not o you are not, they are not. Y luego elegí he is not, she is not o it is not. Siempre voy a agregar el not después del verbo to be para hablar de mi oración negativo. Si yo quiero hacerlo en contracción, también puedo hacerlo más cortito. En vez de poner I am not, mi contracción va a ser de la siguiente manera. I am not. Esta es mi contracción. Mi contracción aquí, por ejemplo, y lo demás, sería aren't. En vez de decir are not, puedo decir aren't. En vez de decir is not, puedo decir isn't. Ya, esta es una forma más corta o contracción de hacerlo en negativo. Ahora, por ejemplo, yo digo I am not eating pizza. ¿Qué estoy diciendo allí? I am not eating pizza. Ellos no están comiendo pizza. A ver. Yo no estoy comiendo pizza. No, ¿verdad? Sí. Siempre ubiquémonos en el pronombre o sujeto. Ya, ahora, we, we are not o we aren't eating pizza. ¿Qué estoy diciendo allí? We aren't eating pizza. Ellos no comen pizza. Ajá. ¿Ellos? ¿Qué significa we? Ah, nosotros. Nosotros. Muy bien. Nosotros no estamos comiendo pizza. Muy bien. A ver, ahora, he. He isn't eating pizza. He isn't eating pizza. Él no come pizza. Muy bien. Él no está comiendo pizza. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, así es como nosotros vamos a formular nuestras oraciones. ¿Sí? Ahora, vamos a borrar esta partecita de acá. Y ahora vamos a hacer en pregunta. Question. Para empezar, para hacer una pregunta en presente progresivo, ya no voy a empezar con el sujeto, si no voy a empezar con mi verbo to be. En el caso de am, para am solamente es I, ¿no? Simplemente pongo al revés, chicos. Así como han visto en la anterior, lo cambiamos de lugar, nada más, para poder hacer las preguntas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Imagínense que yo les pregunto lo siguiente. ¿Estás comiendo pizza? ¿Estás comiendo pizza? ¿Estás comiendo pizza? Mi respuesta sería, Ahora, imagínense que yo les pregunto lo mismo. ¿Están ellos? ¿Están ellos comiendo pizza? Mi respuesta sería, Yes, they are. Sí, ellos sí. O no, they aren't. No, ellos no. Ahora, si mi última pregunta fuera la siguiente. ¿Is she eating pizza? ¿Está ella comiendo pizza? Mi respuesta podría ser, Yes, she is. O no, she isn't. ¿Ok? Esta sería mi respuesta. Ya chicos, todo esto entonces, así es como vamos a formular preguntas, y como vamos a responder. ¿Ya? Vamos a entenderlo mejor en la práctica. Así que vamos a irnos y vamos a abrir nuestros libros. Ya en la continuación de la página anterior, de la clase pasada, nos vamos a la parte del grammar, donde dice, Y tenemos aquí una conversación entre Juan y Ben. ¿Ok? Vamos a usar aquí, vamos a ver bastante aquí del presente progresivo. ¿Ya? A ver, vamos a ver de qué trata la conversación. Ya dice, Juan dice, Hi Ben, what are you doing? Hola Ben, ¿qué estás haciendo? Ben le dice, Nothing much. No mucho. I'm doing my homework. Estoy haciendo mi tarea. What about you? ¿Qué hay de ti? Right now, I'm standing in the middle of Times Square in New York with Anne. Ahora mismo estoy parado en medio de Times Square en Nueva York con Anna. We are shopping. Estamos haciendo compras. Taking pictures and having a fantastic time. Tomando fotos y teniendo un momento fantástico. Ben le pregunta, Are you telling the truth? ¿Estás diciendo la verdad? Juan le dice, What do you mean? ¿A qué te refieres? Ben le dice, Is Anne listening to this conversation? ¿Está Anna escuchando esta conversación? Juan le responde, No, she isn't. No, ella no está. Ella está hablando con algunos reporteros ahora mismo. They are asking questions. Ellos le están preguntando, le están haciendo preguntas. Ben le dice, Listen, Juan. You aren't standing in Times Square and Anne isn't talking to reporters. Escucha, Juan. Tú no estás parado en el Times Square y Anne no está hablando con reporteros. You are inventing one of your stories. Tú estás inventando una de tus historias. Juan le dice, No, I'm not. Ok. Yes, I am. I'm bored, Ben. What are you doing later? No, no le estoy. Ok, sí, lo estoy. Estoy aburrido, Ben. ¿Qué vas a hacer más tarde? Ben le dice, I am meeting Anne. Voy a encontrarme con Anne. Le dice, ¿no? Bien, chicos, de acuerdo a esta conversación, vamos a completar este recuadro que está en la actividad 2. Dice, Use the present progressive for things in progress. Now, use it with time expressions such as right now, at the moment. Vamos a usar expresiones como right now, ahora mismo, o at the moment, en el momento. A ver, la primera oración dice, Right now, I'm standing in the middle of Times Square in New York. ¿Qué va o qué nos falta aquí? En esta primera oración. Miren, chicos, aquí. Voy a señalarlo. Acá hay un espacio después de I. ¿Qué me falta allí? Ya tengo el sujeto que es I. Acá hay un espacio, luego tengo el verbo con ing. Entonces, ¿qué me falta completar aquí en este espacio? ¿De acuerdo a lo que hemos estado viendo? Con los verbos. Muy bien, el verbo to be. Nos falta ahí completar el verbo to be. ¿Y cuál sería mi verbo to be aquí? ¿Se acuerdan? Para I, ¿qué verbo to be va? ¿Se acuerdan que el verbo to be hay tres? Am, is y are. En este caso, ¿qué corresponde? ¿Cuál corresponde? A ver, chicos, ¿cuál es el verbo que corresponde aquí? Right now, I am. Muy bien, muy bien. I am sería entonces. Right now, I, I am. O, contracción, miren, chicos. Le he puesto una apóstrofe y la M y está bien también. I am standing in the middle of Times Square in New York. Ahora tenemos la siguiente oración que dice we. Me falta el verbo to be. ¿Qué verbo to be va allí? We. We are. We are. Excelente. Lo he puesto ahí está. We are shopping and. Acá me falta un verbo con ing. De acuerdo a la conversación. Le dijo estamos haciendo compras. ¿Y qué más? And. Aquí está en la conversación. ¿Cuál es el verbo que me falta? Acá está el verbo, chicos. Lo estoy encerrando. And taking photos. ¿Ok? Bien, negativo, negativo. You. You. ¿Con qué iba you? ¿Se acuerdan? ¿Con qué verbo to be? ¿Con qué verbo to be iba you, chicos? You are. Muy bien. Pero ahora es negativo. ¿Cómo va en negativo? ¿Cómo? You are. ¿Y qué más le agregábamos para hablar de negativo? You are. You are. Miren, chicos. Lo estoy acá encerrando. You are. You are. You are not. Sería. You are not. O you aren't. ¿Ok? Esa es mi forma negativa. And, and isn't talking to reporters. ¿Bien? Ahora, questions and short answers. Preguntas y respuestas cortas. En pregunta, ¿se acuerdan con qué empezamos con el verbo to be? Si mi pronombre es you, ¿cuál vendría a ser mi verbo to be? ¿Cuál es el verbo to be de you? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es, chicos? Ah, muy bien. Are you feeling, are you telling me the truth? Yes. I. ¿Qué más? Yes. I. Yes, dice, sí, yo. ¿Se acuerdan cuál era, chicos, la respuesta? Las respuestas a las preguntas cortas. Acá están, miren, chicos. Eso es lo que les estuve explicando. Yes, I am. No, I'm not. Yes, they are. No, they aren't. Yes, she's. No, she's. De acuerdo a esto, la siguiente oración, acá está, sería, are you telling me the truth? Yes, ¿qué más? Yes, I. I am. I am. Muy bien. Yes, I am. Y en negativo, no, I'm. Simplemente le agregamos. Le agregamos el not. No, I'm not. Y no, she isn't. No, she isn't. Ahí está, chicos, ¿ya? Y la parte de abajo dice, what are you doing later? ¿Qué estás haciendo más tarde? I am meeting Ann. Yo estoy encontrándome con Ann. Bien, chicos, esto ustedes lo copian ahí en sus recuadros. En sus libros. ¿Ya? Y bien, no se olviden de lo que he explicado antes, chicos. No se olviden de los recuadros en las diapositivas porque eso es muy importante que ustedes se aprendan con qué, por ejemplo, con qué pronombre o con qué verbo tu vi corresponde a cada pronombre, ¿no? Para que ustedes puedan ver si es am, si es are, etc. Ya, si es am, si es are, si es is, tienen ustedes que saber con qué pronombres va, con qué sujeto va. Y eso está aquí en el recuadro, en estos recuadros que yo les he mostrado anteriormente. Aquí, acá está. Sobre todo este primer recuadro donde dice affirmative. Ahí está cada pronombre o sujeto con su verbo tu vi que corresponde. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Voy a borrar esto. Luego, ustedes ya saben, luego lo pueden volver, pueden ver el video que después de la clase va a estar en YouTube. Ahí lo van a poder, si es que algo no les ha quedado claro, pueden volverlo a mirar. Y ahora vamos a completar la siguiente parte. Practice. Dice, complete Juan's story with the present progressive form of the verbs. Vamos ahora a completar esta historia con los, con el presente progresivo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, I am standing. Acá entre paréntesis está la palabra stand. Y, bueno, entonces voy a ponerle mi verbo tu vi, I am standing. Le voy a agregar ing a este verbo. Number two. Tengo entre paréntesis el verbo play. Y mi sujeto es I. ¿Cómo sería mi oración aquí? ¿Qué verbo tu vi? Vamos a empezar primero con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto ahí en la número dos? I. ¿Cuál sería mi verbo tu vi? ¿Cuál sería mi verbo tu vi? ¿Se acuerdan cuáles son los verbos tu vi, chicos? Am, is y are. Lo voy a poner acá porque se olvidan. Am, is y are. Ahora, ¿cuál de estos tres corresponde para el caso de I? Para el caso del pronombre yo, I. ¿Cuál de los tres? ¿En cuál, Miss? En el número dos. ¿Players? ¿Players? Bien, sería playin. Pero antes de poner playin, tengo que poner mi verbo tu vi. I am. Muy bien, I am. I am playin. Muy bien, I am playin. Excelente. ¿Ven, chicos? Es así. Siempre tratemos de ubicar con qué verbo tu vi va mi pronombre. Ahora, la número tres dice, the referee, luego entre paréntesis tenemos look. ¿Cómo iría aquí mi oración? The referee am, the referee is o the referee are looking. ¿Cuál sería mi respuesta? Muy bien, Justin ya dijo la respuesta. Justin, ponle en público lo que me has escrito, por favor, para que tus compañeros puedan ver también. Sería, the referee is, is, a ver los demás. The referee is, ¿qué más? The referee is looking. Ahí está. The referee is looking at the watch. A ver, la número cuatro. La número cuatro. También está fácil. ¿Cómo sería la número cuatro? Tenemos... We are. Muy bien, ¿qué más? We are, ¿qué más? ¿Qué más? We are playing. Excelente. We are playing. We are playing. We are playing in the final. Ahora, chicos, en la número cinco es negativo. ¿Ya? Ahora es negativo. The other team, the other team es mi sujeto. El otro equipo. Podríamos decir también que esto también, el pronombre aquí, vendría a ser, ¿qué pronombre? ¿Qué pronombre vendría a ser? They, ellos. They, ellos. Ellos. Ese sería el pronombre. O sea, en vez de decir the other team, estamos transformando esto en pronombre they, ellos. ¿Con qué verbo to be va? ¿Lo dijiste, Anthony? They are. They are. Muy bien. The other team are. Voy a usar aquí el verbo to be are, pero está en negativo. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? The other team aren't. Sería, ¿verdad? Aren't. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar con win? Le voy a agregar ing. The other team aren't winning. We are. Ok, el último. Está fácil eso, chicos. Now I. Ese está en positivo. Está normal. Y entre paréntesis tenemos el verbo run. I am running. Muy bien. I am running. Excelente. Muy bien, chicos. Ahí está. Sería entonces, I am running. I am running with a ball. Ya. Yo estoy corriendo con la pelota. Bien, chicos. Entonces, aquí ustedes van a completar. Completan esta parte, por favor. en sus libros. En sus libros. Bien. Chicos, hasta aquí vamos a hacer la clase de hoy día. Ya. Vamos a hacer hasta esta parte nada más. Vamos a hacer hasta esta parte nada más. Listo. Hasta aquí vamos a completar. Ya. El video va a estar en YouTube. Si por ahí algo no han copiado, algo les ha faltado, en unos minutos, al término de la clase de hoy día, ustedes lo van a poder encontrar. Ya, chicos. Entonces. Las cinco y las seis ya no lo hacemos, ¿no? Las cinco y las seis. Las cinco y las seis, no. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Ya. Porque eso ya está hablando ahí un poquito de the future, ¿no? El futuro y preguntas informativas. Eso lo veremos en la próxima clase. Ahorita solamente hacemos, solo hacemos esto nada más. Ya, chicos. Espero que hayan podido comprender la tarea. A ver, les voy a decir la página que van a avanzar. A ver. Ya. No es la página ciento... A ver, la página ciento veintidós. Ya. Van a ser la página ciento veintidós, nada más. Ya, chicos. Acá voy a corregir esto. No, la página mismo. Sí. A ver, un momentito, chicos. Acá está la página. Ciento veintidós. ¿Ya? Ciento veintidós. Ahí está. Ya. Esa página lo realizan. Y si pueden, lo suben a la plataforma. Si en caso no les es posible, me lo envían al WhatsApp. Ya, chicos. Eso sería, entonces, todo por el día de hoy. Si desean, ya saben, después ven el video porque ahora lo voy a subir. Y terminan de completar si les faltó alguna parte. Ya, chicos. Eso sería todo, entonces. Nos estamos viendo en la próxima clase. See you next class. Nos vemos. Goodbye. Goodbye, Minsk. Goodbye, teacher. Igualmente, goodbye a todos. Goodbye, Justin. Goodbye, Xiomara. Nos vemos. Hasta luego, mis. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense. See you next class. See you next class.